Hola mis amigos de Mundo Motor, les voy a presentar mi camioneta, una Ford 79 Está en proyecto, próximamente la verán en las calles Pues todavía la tenemos en preparación, se le puso bolsas de aire Le estamos metiendo un motor y tiene cuatro años en construcción Ah, pues fue algo que me gustó, la vi en la calle y la verdad todos los amigos traen Chevy Y yo quería traer algo diferente, es lo que siempre quise Cuando compré la camioneta, la tenía, el señor prácticamente la tenía en la basura, arrumbada Lo primero que le cambié, fueron los rines, estos son unos 22, 9 pulgadas de ancho en frente Y son 12 pulgadas en la parte de atrás, ancho Esta camioneta la hice un híbrido, la razón fue cual, que el motor que tenía no servía Entonces, un amigo que conozco, que me está ayudando a armarla, tenía un Monte Carlos Super Sport abandonado Y me dijo, mira, te vendo el motor de esa camioneta, le dije, ¿para qué lo quiero? Y me dice, para que se lo pongas a la Ford, para que te ayude a correr un poquito más Le instalamos un turbo, y como les digo, está en preparación Vamos a ver qué tal nos queda, qué tal corre Esa turbo prácticamente lo consiguió de una diesel, de una Ford, de una 3500 Dicen que estoy loco por haberle metido un Chevy a una Ford Pero pues es cosa que yo traigo, y que como les dije, es algo diferente Mi esposa dice, que por qué tanto tiempo, que no se le ve el avance y tanto dinero que he invertido en ella En la camioneta, no en la mujer Mi respuesta es a ella, que con paciencia, que me espere, que pronto la voy a pasear Tengo dos hijos, tengo un niño de 11 años y una niña de 4 años El niño no es muy apasionado de los carros, pero a mi hija aparentemente sí le gustan mucho los carros Aparte de esta camioneta, tengo tres RAND Tengo una 2009, una 2006, tres 500 Y tengo una 2018, es lo que me gusta, las Pecos me apasionan Bueno amigos, espero que les haya gustado mi camioneta Denos un like, compartan Y aquí está Jesús Cuella para servirles de parte de Altino Trucking ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver este video!